este ensayo ya viene previamente completo o sea lo que lo que se va a hacer mañana prácticamente lo vamos a hacer hoy vaya entonces killing todas las que se van a quedar heladísima la que me va a entregar los regalos los premios enamorados cuando uno tiene hambre un piropo ayer y que le resultó mira a qué hora se va a ir este como la del papá nosotros aquí estamos porque me dijo es que mi mamá mi mamá me dijo que persiguieron mis sueños diablo no es mentiroso que este piropo le tiró mire como ella sabe va que diga en la orilla de la marca le digo supiraba una garza morena le digo no hay bocado tan rico como el de la mujer ajena le va a servir yo voy a decepcionar a todos también necesito que a nosotros el público sabe lo que vamos a estar aquí que nos vaya diciendo en qué momento vamos a gritar vamos a y cuando les haga así es porque se van a caer porque no queremos y Ahí está también, ahí viene una de los vestidistas que parecía la miena. Este caraca lo llevé de una gama. Caraca, caraca lo llevé de una. ¿A quién? Este. ¿A quién? Lo llevé a la cara sucia ahorita. ¿A quién? Lo llevé a la cara sucia. Sí, porque no traía una paga para los bichos. Ah, ¿y consiguieron este brazo? Sí, el suco. Ah, ah. Vaya, comenzamos, público, por favor. Vaya, posiciones, supuesto. Gracias. Ah, esta otra. Ah, y cómo no te especificaste. Solo diste luces de todas luces. Ay, Dios mío. Ay, qué chula. Hola, Nani. Está más normal que le agarre una mano. Niña, por favor, que nadie les quiero hacer el pedido. Sí, el que viene emocionado, viene, ya lo vio. Así, la rama de mano. Bien, bien, bien. El que había andado, no, no, no. Ah, yo pegué ahí. Bueno, ¿estamos listos? Ay, no. Yo, cállate vos. Tenga, por favor. Empezamos a la puerta de uno, dos, tres. Ay, mano así es callado, mano así es bulla. Ay, 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 ay. Cama. Papa. Cama. Y no tiene copio en la cancha. Yo creo que dice Armando que no, no sé. Por eso el ensayo, ¿verdad, Aguili? Estamos en ensayo. Cinco, seis, siete. Ay, estamos en serio, espérenme, ahorita. No, 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 no. No la vio, ¿verdad? A la torre no la vio, ¿verdad? No. Está quitando el hilo de aquí, ¿verdad? Tengan todos muy buenas noches a este gran magno evento a donde vamos a sacar a la reina del Salvador 4K. Y empezamos con los actos portocolarios y le damos la bienvenida a nuestra linda y hermosa presentadora de la noche, Cindy Argumedo. ¡Eh! Vamos a sacar tres puntos para regresar ahorita. ¡Incomente! ¡Ah! ¡Ya andamos en la noche! ¡Buelito! ¡Eh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Ah, por favor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 La reencargada de entregar la corona esta noche a la reina El Salvador 4K 2022, la coronación estará en cargo de Jansi Piera. La reencargada de entregar la corona esta noche a la reina El Salvador 4K 2022, la coronación estará en cargo de Jansi Piera. La reencargada de entregar la corona esta noche a la reina El Salvador 4K 2022, la coronación estará en cargo de Jansi Piera. La reencargada de entregar la corona esta noche a la reina El Salvador 4K 2022, la coronación estará en cargo de Jansi Piera. La reencargada de entregar la corona esta noche a la reina El Salvador 4K 2022, la coronación estará en cargo de Jansi Piera. La reencargada de entregar la corona esta noche a la reina El Salvador 4K 2022, la coronación estará en cargo de Jansi Piera. La reencargada de entregar la corona esta noche a la reina El Salvador 4K 2022, la coronación estará en cargo de Jansi Piera. Allá vayase a bajarse, vamos a bajar la fila. ¡Recipámonos con un fuerte aplauso! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!